Existe en medio de la gente una gran curiosidad, el infierno existe, ¿dónde está ubicado? En algunas traducciones bíblicas la palabra infierno aparece más de 70 veces con distintos nombres tales como infierno, Hades o Seol. Pero muchas personas han hecho la siguiente pregunta, ¿dónde está ubicado el infierno? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El libro de Mateo capítulo 12 versículo 40 dice Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 9 dice ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto nos hace comprender que el infierno está en el interior de la tierra. Para aclararnos un poco más, el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 24 dice El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol, abajo. El Señor Jesús por muchas veces dijo Y allí habrá llanto y crujir de dientes. Más, ¿qué sería capaz de causar tanto dolor? Para comprendernos esto, necesitamos saber qué hay en el interior de la tierra. La tierra está compuesta por las siguientes partes Corteza terrestre Manto superior Manto interior Núcleo externo Núcleo interno El núcleo interno está aproximadamente a 6.370 kilómetros de profundidad. Científicos han determinado que su temperatura es de 6.000 grados centígrados, 1.000 grados más caliente de lo que fue estimado en un experimento anterior realizado hace 20 años. Para hacernos una comparación, el Sol, en su superficie alcanza los 5.600 grados centígrados. O sea, el núcleo de la tierra es más caliente que el Sol. El núcleo de la tierra se compone principalmente de una esfera de hierro líquido. El hierro es tan líquido como el agua en los océanos. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, dice que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Riftia es un gusano gigante o gusano vestimentífero gigante. Fue descubierto en 1977 por el sumergible estadounidense Alvin en la dorsal de Galápagos. Los gusanos de tubo gigantes viven en grandes grupos en el fondo del Océano Pacífico, a profundidades de 2.000 o 4.000 metros cerca de fumarolas negras. Toleran condiciones extremas de altas temperaturas y grandes concentraciones de sulfuro, azufre. Hay quien dice que el infierno podría estar en el subsuelo de nuestro mundo. O al menos, esto es lo que unos geólogos soviéticos creyeron haber descubierto en la década de los 80's. Y es que tras haber cavado alrededor de 14 kilómetros sobre la corteza terrestre, pasó algo curioso, ya que el taladro se deslizó más a prisa. Señal de que habían llegado a un hueco donde la temperatura marcaba alrededor de 1.100 grados centígrados, pero eso no fue todo. Lo que escucharon ahí fue sorprendente y aterrador, tanto que creyeron que se trataba de un error en el equipo. Pero al volver a intentar el mismo procedimiento, ocurrió lo mismo. Y Art Bell, un reconocido locutor estadounidense, mostró el tema en su programa de radio con el audio original. Y Extranormal lo muestra aquí. Escuche. El story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. And I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. ¡Suscríbete! Después de esto, el equipo de geólogos comandado por el Dr. Azakov quedó impactado. Tanto así, que la mitad se dio de baja y suspendieron las excavaciones. Dentro de las declaraciones que dieron los testigos, fue que ellos no eran creyentes ni del cielo ni del infierno antes de este suceso. Pero después de estas grabaciones, dijeron que no tenían duda, al menos, de la existencia del infierno. Con todas estas evidencias bíblicas y científicas, no hay dudas, el infierno está ubicado en el centro de la tierra.